A medida que avanza la implantación del blastocisto, en el embrioblasto se observan cambios morfológicos que se constituyen en la formación del disco embrionario bilaminar. Estos fenómenos ocurren durante la segunda semana de gestación. Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. En este video vamos a continuar con los fenómenos y cambios que ocurren durante la segunda semana de gestación. Si te has perdido el video de la primera semana, te dejo acá arriba a la derecha como sugerencia para que accedas de una forma más rápida y fácil. Antes de iniciar, recordemos cómo había finalizado la primera semana. El blastocisto había comenzado a invaginarse en el endometrio materno y lo erosiona. Este endometrio es erosionado por el sincitotrofoblasto y es lo que permite que el blastocisto se introduzca en su interior. La capa más externa está formada por el citotrofoblasto y ambos, tanto el citotrofoblasto como el sincitotrofoblasto, forman parte del trofoblasto. Por último, cabe decir que entre el séptimo y el octavo día, el embrioblasto comenzaba a diferenciarse en hipoblasto y epiblasto. Y esto lo vamos a ver ahora en más detalle. Al llegar el octavo día del desarrollo, el blastocisto aparece parcialmente sumergido en el endometrio materno. Por un lado, como habíamos dicho, el trofoblasto se encuentra diferenciado en dos capas. En citotrofoblasto como la capa interna de células mononucleares y en sinsitiotrofoblasto como la capa externa multinucleada sin límites celulares visibles. Cabe aclarar que el citotrofoblasto en mitosis migra hacia afuera para formar el sinsitotrofoblasto. Por otro lado, el embrioblasto se diferencia en dos capas. En una capa o lámina de células cuboides conocida como hipoblasto y en una capa o lámina de células cilíndricas altas llamada epiblasto. Tanto el hipoblasto como el epiblasto constituyen el disco germinativo bilaminar. En el epiblasto aparece una pequeña cavidad que aumenta de tamaño y se convierte en la cavidad amniótica. Las células del epiblasto que se encuentran adyacentes al citotrofoblasto se denominan amnioblastos y junto con el resto del epiblasto revisten la cavidad amniótica. Hacia el noveno día del desarrollo, el blastocisto se encuentra implantado a mayor profundidad en el endometrio materno. Y como consecuencia de su inmersión, en la superficie del epitelio se genera una oclusión por un coágulo de fibrina. En el sinsitotrofoblasto aparecen unos espacios que reciben el nombre de vacuolas y luego estas vacuolas se fusionan y constituyen grandes espacios llamadas lagunas trofoblásticas. En la superficie interna del citotrofoblasto comienza a formarse una membrana delgada que se conoce con el nombre de membrana exocelómica o de Heusser. Esta membrana junto con el hipoblasto genera el recubrimiento de la cavidad exocelómica o también llamado saco vitelino primitivo. Para los días 11 y 12 del desarrollo, el blastocisto se encuentra totalmente inmerso en el estroma endometrial y el epitelio de superficie se cierra por completo provocándose solo un pequeño bulto en la luz del útero. Las lagunas trofoblásticas del sinsitotrofoblasto forman una notable red intercomunicada y al mismo tiempo las células del sinsitio penetran a mayor profundidad en el estroma y erosionan el revestimiento endotelial de los capilares maternos provocando el ingreso de sangre materna al sistema lagunar. Estos capilares que se encuentran congestionados y dilatados se conocen como sinusoides maternos. De esta manera, a medida que el trofoblasto sigue erosionando más sinusoides la sangre materna empieza a fluir por el sistema trofoblástico estableciéndose así la circulación útero-placentaria. Al mismo tiempo aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica una nueva población de células que forman un tejido conectivo laxo y fino Este tejido recibe el nombre de mesodermo extraembronario y ocupa, de manera eventual, todo el espacio ubicado entre el trofoblasto por fuera y el lámios y la membrana exocelómica por dentro Pronto, en el mesodermo extraembronario se desarrollan cavidades que terminan confluyendo en una sola y crean un nuevo espacio conocido como cavidad extraembronaria o cavidad coriónica Posteriormente, este espacio circunda al saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica excepto en el punto en el que el disco germinal se conecta con el trofoblasto por medio del pedículo de fijación que veremos más adelante Como consecuencia de la aparición de la cavidad coriónica el mesodermo extraembronario se desdobla en dos hojas En una hoja que cubre al citotrofoblasto y al lámios y que se conoce como mesodermo somático extraembronario y otra que recubre al saco vitelino y que se denomina mesodermo esplácnico extraembronario El endometrio materno en estos días se vuelve rico en glucógeno y lípidos y además, este tejido se vuelve edematoso y a estos cambios se los conocen como reacción decidual Para el día 13, la cicatriz en el epitelio superficial ya ha desaparecido Sin embargo, en ocasiones se presenta hemorragia en el sitio de implantación como consecuencia del incremento del flujo sanguíneo hacia los espacios lagunares Como esta hemorragia tiene lugar cerca del día 28 del ciclo menstrual puede confundirse como una hemorragia menstrual normal y en algunos casos nos puede hacer fallar en el cálculo de la fecha probable de parto Las células del citotrofoblasto muestran proliferación local y penetran al sinsitiotrofoblasto para organizar columnas celulares circundadas por sinsitio Estas columnas celulares con su cubierta sinsitial se conocen como vellosidades primarias En el hipoblasto se producen células adicionales que emigran siguiendo el interior de la membrana exocelómica Estas células proliferan y dan origen a una cavidad nueva dentro de la cavidad exocelómica y este nuevo espacio se conoce como sacovitelino secundario o sacovitelino definitivo Este sacovitelino es mucho más pequeño que el sacovitelino primitivo y durante su conformación se desprenden grandes porciones en la cavidad coriónica que se denominan quistes exocelómicos El mesodermo extraembronario que recubre el interior del citotrofoblasto cambia de nombre y se conoce como placa coriónica La placa coriónica más el sinsitotrofoblasto más el citotrofoblasto se conoce como corión Y el corión forma la pared del saco coriónico donde el sacovitelino definitivo y la cavidad amniótica quedan suspendidos por el pedículo de fijación Este pedículo de fijación con el desarrollo de los vasos sanguíneos se convierte en el cordón umbilical Por último, si nos acercamos en esta parte del disco germinativo bilaminar observamos las partes que lo componen El epiblasto y el hipoblasto En el epiblasto veremos a los amnioblastos Y en el hipoblasto algunas células se han tornado cilíndricas y hace que el área sea engrosada Esta área se conoce como placa precordal y la placa precordal en este sitio nos informa la localización de la boca y asimismo es un elemento organizador de la cabeza del embrión Y bien, y estos son los fenómenos que nos resumen todos los eventos de la segunda semana de desarrollo Espero que te haya servido Si te quedó alguna duda o inquietud deja en los comentarios Saludos y éxitos en tus exámenes ¡Gracias!